Como un gigante Te has traído contigo Te acordarás de esta batalla No la olvidarás Todo un ejército Te has traído contigo Te acordarás de esta batalla No la olvidarás Porque conmigo está El Dios de Israel El león de la tribu de Judá Yo te veré caer Como un rayo te veré Porque conmigo está Te venceré Lucas 10, 18 y 19 Dice esto Y les dijo Yo veía a Satanás caer del cielo Como un rayo De aquí os doy potestad De aullar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada Y nada os dañará Traes espada y jabalina contra mí Muestra tus garras queriendo verme temblar Toma tu tiempo Ríe todo lo que puedas Te encontrarás en mi batalla No la olvidarás No la olvidarás Toma tu tiempo Ríe todo lo que puedas Te encontrarás en mi batalla No la olvidarás Porque conmigo está El león de la tribu de Judá Yo te veré caer Como un rayo te veré Porque conmigo está Te venceré Te venceré Porque conmigo está El Dios de Israel El león de la tribu de Judá Yo te veré caer Como un rayo te veré Porque conmigo está Te venceré El león de la tribu de Judá